Música ...y nosotros los huérfagos, así que le damos inicio a esto. Esperando que disfruten nuestra música, disfruten la misma música también de las demás bandas, y pues vamos con una de las canciones con las que iniciamos, se llama Dosis Dosis, esperamos que la gusten, y los que la han escuchado pues, la pueden disfrutar más. ¿Cómo se llama la banda? En la que estoy ahorita, o en la que formé yo, o en la que estoy tocando ahora. ¿Quién se va a presentar ahora? Hoy se presenta en Huérfagos. Yo me presento con Huérfagos. ¿Cuántos años tiene esta banda? Huérfagos. Se tendrá unos tres o cuatro años, quizás, desde que yo los conozco. Yo conocí a Douglas cuando empezamos a tocar en Dirty Harry, que habrá empezado hace unos cinco o cuatro años más o menos. Y luego Douglas se separó de la banda y comenzó a formar su banda de actor separado, que terminó siendo Huérfagos. Y creo que debe haber sido un año después de haber empezado a tocar con Dirty Harry. Entonces sí, debe tener unos cuatro años, quizás unos cuatro o dos años más o menos. ¿Qué género musical toca? Yo diría que rock alternativa. Rock alternativa. Como te digo, yo estoy ahorita sufriendo a quien era la otra parte de Douglas en ese proyecto. El otro era Alex. No sé, no sé. Yo me mantuve alejado de todo eso porque igual yo estaba pasando por un momento en que la propia banda Dirty Harry estaba separado. Cuando yo me vine a dar cuenta, ya había esta separación entre Douglas y Alex, que según lo entiendo fue por no poder llevar la crítica, quizás. Eso fue lo que, como yo lo veo, hizo que Alex dejara de tocar los Douglas. No pudo llevar la crítica. Tenía que llevarlo a un paso más sencillo y no pudo aguantar la crítica, no la aceptó. Y eso le bajó los ánimos. Fue cuando Douglas decidió hablarme o que le ayudaran. Porque en realidad lo que hago yo aquí no se corte nada más. Todo lo que, todo ya está hecho. Todo ya está, ya fue creado por Douglas y Alex. Yo solo vengo y todo lo que hicieron ellos. army. Y hola. Entonces yo llego y todo el día de diciembre a varios años. Y hola. 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 ¡Gracias! 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 Como te digo, para mi este nuevo repertorio, todo es nuevo para mi, este repertorio. Es la segunda noche que voy a tocar este repertorio. Después de tocar prácticamente solo canciones mías, volver y tocar canciones de alguien más. Es interesante aprender y ver la forma en que otra persona hace su música y te ayuda. Te ayuda porque te puedes plantear en la posición de otra persona, de otro compositor, de otro músico. Y creo que eso te ayuda bastante. Te ayuda a tratar de salir de tu propia forma de componer. Y al final de todo agarra uno, de todo aprende uno y siempre... A mi siento que ahorita en que estoy probando esto, me da una visión diferente. A veces pienso para que habrá pasado Alex o Douglas en ese momento cuando hicieron esos recortes. Que habrá... Que habrá... Que habrá... Que habrá pensado en ese momento. Y hasta donde dice Douglas, lo que viene para él y para su música es una evolución. Y vamos a ver como... Como sale porque... Siento que te ha hecho un buen trabajo. ¿Una canción propia o cual nos vas a tocar ahorita? Podría tocar una canción. Podría... Hay varias canciones, fíjate. Que... Cuando vos tenés una banda, decías que es como un matrimonio sin sexo. Siempre tenés que estar de acuerdo con las cosas. Y las cosas se hacen en conjunto. Y hay separaciones, joder. Pero... En esa... En esa... En esa cosa que a veces no se llega a... A un consenso. Mueren muchas canciones en el proceso. Canciones que no se logran hacer entre una banda. Por X o Y era razón. Porque a uno no le gusta vivo. Pero... Si... El que está componiendo se mantiene. Pueden salir buenas cosas. Estas son canciones que yo normalmente no tocaba con mi banda. Sino que... Siempre las maneje con... Canciones propias. O canciones que tocaba... Eh... En presentaciones. Cuando... Lograba salir solo. Al escenario. Y voy a tocar una... Es sencilla. Porque... La toqué cuando empezaba... La composición. Cuando pasaba a tocar la guitarra. Y no... No... Trataba de ser potencioso. Trataba de ser... Sencillo. Y se llama... Es fácil. Es cagada. La risa. Y es así. Música. Uy m pak... Música. Uy m sozusagen. A veces me siento perdido, a veces siento que no olvido estar aquí, a veces siento que en la zona no pasan, a veces siento que no voy a ningún lugar. A veces me siento perdido, a veces siento que no olvido estar aquí, a veces siento que no me pasan, a veces siento que no voy a ningún lugar. Música Las cosas que me hacían feliz, las cosas que no olvidarás, a veces siento que no voy a ningún lugar, a veces siento que no voy a ningún lugar. Y fue la primera que se recompuse, no sé, no sé, miraba la vida de una forma diferente quizá. Ahora para componer trato de ser un poco más cuidadoso, pero siempre, este tipo me divertía tocando, creo que ahora también, pero no sé, no sé. Siempre, siempre, siempre intenté componer de todo lo que podía, de todo lo que saliera, también muchas canciones. Y creo que eso es lo que más me duele de haber detenido el proyecto de Dirty Harry porque había muchas historias que se podían contar con la agrupación original. Y al final, era que son mis amigos, son mis amigos, incluso Douglas, mucho yo tocando con ellos. Pero al final pudieron más la diferencia que todas las historias que se pudieron haber contado y que teníamos planeadas. Pero yo sigo adelante, las historias todavía las tengo, la música sigue conmigo y donde yo esté va a estar Dirty Harry, donde yo esté va a estar la música. Y me ha llevado por muchos lugares que no creí que iba a estar, muchas anécdotas que he vivido que no creí que iba a vivir gracias a la música. Y gracias a agarrar una guitarra y empezar a inventar. No sé qué otra floría tocar. Inventar. Claro. Inventar. 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 No sé qué verdad, debo cantar, debo hablar, debo decir algo bueno, algo transparente. A veces se espera demasiado de mí. Simplemente sigo aquí con ustedes como yo. No soy especial y a veces lo olvido. A veces sigo el mismo camino. A veces quisiera inventar algo trascendental. A veces solo quiero andar y ganar en la ciudad. Yo riego en la ciudad. Conociono la ciudad. Nadie sabe qué pensar. Cuando todo lo que ven es violencia muy bien. Mira lo que pasa acá. Nadie quiere ahora duda. Ni lo que habrá mañana. Nadie nos escuchará. Mira qué contrariedad. La ciudad de Pinoza de Cancha de Cancha. Explorado 3 La ciudad de Pinoza de Cancha de Canca. Fue mexicano. La ciudad de Pinoza de Cancha de Cancha de Cancha大家. La ciudad de Pinoza de Cancha. El 25 de julio de un cepillo de colonnazo. No sé hasta cuándo digo a canto, espero llegar mucho tiempo tocando y seguir conociendo a gente. Creo que este año he conocido a mucha gente para tocar y espero continuar así, seguir escribiendo historias y creyendo en lo que hago. Gracias. 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 Gracias Gracias. 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 Esta canción es por si alguien desea recordar sus penas. Esta canción se presta mucho para eso. Así que se llama Nunca voy a camino. Gracias. 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 Gracias.